Liga Deportiva Universitaria el día de mañana jugará la revancha en el marco de la Copa Sudamericana. Tratar de certificar esa clasificación para medirse a Lanús en los octavos de final es el gran objetivo. Y sí, claramente este es el partido más importante del año para Liga Deportiva Universitaria. En la previa del partido hablaron algunos protagonistas, jugadores de Liga Deportiva Universitaria, a los que vamos a escuchar rápidamente resumen de lo que dijeron el día de hoy. Respecto al partido, la verdad que es un partido difícil, que como tú bien decías, era mi debut en la altura y todo. Pero la verdad bien, bien contento por cómo se fue desarrollando. Al principio un poco complicado, como tú mismo decías, el tema de la altura, pero ya después con la ayuda de mis compañeros nos fue de esa mejor forma, adaptándome y teniendo más confianza. Y eso es lo que se viene del partido, lo que nos pidió el profe. Llegar al área, estar pisando las dos áreas, siendo siempre un apoyo tanto para los delanteros como para también los laterales. Y siendo también un apoyo para esa salida limpia de atrás del campo. Y creo que lo pudimos lograr por varios momentos del partido y eso se vio reflejado también en el resultado. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Creo que es un club muy grande que desde el principio me ha acogido muy bien. Los compañeros son muy buenos conmigo, aprendo día a día de ellos, de todo lo que puedo. Creo que es una experiencia para mí también, para crecer como jugador y como persona. Y sin duda creo que cada uno está para aportar lo que tiene. Si al final me toca o no, pienso dar lo mejor de mí, poder apoyar al equipo, dentro o fuera de la cancha. Bueno, Carla, en La Paz creo que ahora en el estadio que vamos a jugar es un poco más alto. Pero creo que nosotros somos un grupo que estamos unidos, que sabemos que el partido va a ser complicado, va a ser difícil. Porque Algorady va a buscar el resultado. Nosotros vamos a estar concentrados en los 90 minutos del partido. Queremos un resultado positivo. Esperemos llevarnos la victoria de acá porque no venimos a encerrar, no venimos a hacer un partido inteligente en el cual queremos ganar, controlar el partido. Sabemos que la altura nos va a afectar un poco, pero creo que estamos preparados físicamente y mentalmente para sacar el partido de adelante. Repasemos cómo llega el equipo local a este partido. En el marco de la primera división del fútbol boliviano, el último fin de semana se enfrentó al Bolívar, uno de los equipos más importantes de este país. Ojo, el resultado fue de 0 a 0. Un empate. Eso sí, habrá que destacar que el Bolívar, al menos en las estadísticas, fue mejor que Algorady. Asimismo, hay que resaltar que este enfrentamiento se dio entre el líder del torneo boliviano, 14 puntos para el Bolívar, y Algorady viene siendo el tercero con 11 unidades. Evidentemente, choque interesante por la parte alta de la tabla. Repasemos del once que podría presentar Flavio Torres el día de mañana. Alain Baroja en portería. Cuatro jugadores en la zona defensiva. Medina y Suárez en los costados. Por el centro de la saga, Baca y Caicedo. Delante, Cuellar. Que, ojo, vale la pena destacar porque esto se vio bastante en el Rodrigo Paz Delgado. Cuellar puede jugar, además de zaguero central. Entonces, intentan armar una línea de cinco cuando defienden. Y, ojo, Baca es un futbolista que entra y sale. Así que, cualquier momento, puede ser que desarme esta estructura Flavio Torres y que Cuellar pase a jugar decididamente como zaguero central. Habrá que estar atentos. Dos volantes interiores, aunque a veces Terraza se suelta mucho más de media punta, junto a Mateus. En los costados, Carabalí el ecuatoriano, ex universidad católica. En la derecha podría estar Darling Song. Y en ataque, Briseño. Ese puede ser el once de Always Ready para tratar de buscar la remontada épica. Repasemos cuál puede ser el once de Liga Deportiva Universitaria. Que, ojo, valdrá la pena recalcar que Liga llega a este partido todavía no clasificado. Hay que cuidar el marcador. Al menos 60 minutos. Además, la dificultad de jugar en la altura puede hacer que pasemos en algún momento del partido algún susto. Así que, es mejor evitarlo, tratar de salir lo más serios posibles a este partido con lo mejor que se tiene. Y en todo caso, y con la posibilidad de hacer cinco cambios, poder mover un poquito el equipo e ir probando algunos futbolistas. Pero, al menos por ahora me parece que Liga, más allá de la ausencia obligatoria, probablemente Alexander Domínguez, el resto tiene que ser el mismo equipo que ganó acá en Quito. Tomando esto en cuenta, me parece que el once de Liga se va delineando de la siguiente manera. Esquema de 1-4-3-3. En el arco tendría todo listo para arrancar Gonzalo Valle. Alexander Domínguez tiene un cuadro gripal. Habrá que ver la evolución del arquero de la selección ecuatoriana de fútbol. Pero, me parece que, por ejemplo, acá podría jugar Gonzalo Valle tranquilamente. Vamos con la línea de 4. José El Choclo Quintero en el sector derecho. Los dos zagueros centrales. Ricardo Adé. Y además, Richard Mina. Repito, no habría que tocar demasiado el equipo. En la banda izquierda arrancaría Leonel Quiñones. Del medio campo para adelante hay algunas dudas. Entonces, entrenó Ezequiel Piovi, tengo entendido que las molestias no han sido superadas. Así que, tal vez esté en el banquillo de suplentes, pero dudo que arranque o que siquiera sume minutos. De todas formas, habrá que estar pendientes a mañana. Por ahora, en la base estará el ecuatoriano y uno de las perlas que tiene el fútbol ecuatoriano, Oscar Zambrano. Delante, el ecuatoriano Marco Angulo, que además dejó una muy buena presentación, al menos para mí, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y junto a él, estaría Fernando Cornejo, el chileno llegado de Palestino, que también dejó muy buenas impresiones en el debut. Ahora, en el ataque, sector izquierdo como extremo interior, estaría Johan Esmaides Julio, futbolista que tuvo un buen partido dentro de todo en la ida. Por el sector derecho, Lisandro Alzugaray, futbolista que, evidentemente, tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Como punta de lanza en el ataque, estaría el paraguayo Alex Arce. Este sería el once de Liga Deportiva Universitaria. Repito, más allá del cambio obligado en el arco y, además, la ausencia de Piovi, este debería ser el equipo. Además, vale la pena recalcar que Madison Julio no podría jugar esta primera etapa. Así que no aparecería después. Veremos si entra Alvarado, si entra Villamil, quizás Ramírez en la banda izquierda. Me parece que es un partido donde también puedes rotar un poquito. Ese es el posible once con el que Vitamina intentará defender el 3-0 y asegurar la clasificación a los octavos de final. Gracias por ver el video.